El pasado viernes 15 de septiembre se publicó un nuevo reglamento de la Ley de Movilidad de Ciudad de México, con el cual se restringe la participación de los servidores de choferes privados. Con esta nueva norma, las unidades que quieran circular con esta modalidad, como Uber, Cabify o Easy, deberán acreditar una antigüedad de al menos 10 años de estar registrados ante la Secretaría de Movilidad y contar con calcomanía 0 o 00. Además, se obligará a las empresas a entregar una base de datos para tener el conocimiento de cuántas unidades y operadores circulan en su plataforma. También se pedirán exámenes toxicológicos a quienes manejen el transporte público. En el artículo 59 del reglamento, se prohíbe al servicio de transporte privado que se genere a través de dos o más solicitudes una misma unidad vehicular y que se realice el mismo viaje a diversas personas, como el servicio de UberPool, ya que incumple con los lineamientos de la Ley de Movilidad. Para El Economista Televisión, Lilia Galván. Amén. Amén.